de la tarde, el rosco final. Tenemos a los dos capitanes, a Josué por el equipo azul y a Andrea por el equipo naranja. Vamos a ver con cuántos segundos ellos llegan ante el rosco. Gráfica en pantalla. Andrea se lleva 54 segundos y Josué 44. A estos números le sumamos 85 segundos de pasapalabra y queda así. Andrea se enfrenta al rosco con 139 segundos y Josué con 129 segundos. Chicos, en este momento pedimos silencio en el estudio y vamos a iniciar. El día de hoy el pozo está en 13.500. Se podría ir, así que muchísima suerte a ustedes. Voy a empezar con Andrea Siu, que se encuentra en la silla naranja. Rosco en pantalla. Mucha suerte, Andrea. 139 segundos. Iniciamos con la letra A. Cada una de las dos mitades laterales de la parte posterior de las caballerías y otros animales. Pasapalabra. Y vamos con Josué Reyes. Primera vez ante el rosco de pasapalabra. Bienvenido, Josué. Rosco en pantalla. Toda la suerte del universo. Ahí están 129 segundos. Josué, empezamos por la letra A. A, persona que recibe enseñanza respecto de un profesor o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. Alumno. B, vara que por lo común con puño y con tera y más o menos pulimiento que sirve para apoyarse al andar. Bastón. C, varilla fina de cera, madera, cartón, etcétera, con una cabeza de fósforo que se enciende al frotarla con una superficie adecuada. Pasapalabra. Vamos con Andrea. Rosco, Andrea. Andrea, vamos por la letra B. Bolsa pequeña con una abertura fija que se cosa una prenda de vestir o se añade a otros objetos. Bolsillo. C, moño o penacho de plumas que tienen algunas aves en lo alto de la cabeza como la abubilla, la gogujada y el pavo real. Pasapalabra. Voy con Josué. Rosco de Josué. Josué, vamos por la letra D. Acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley. Delito. E, arma de fuego portátil con uno o dos cañones que dispara cartuchos o perdigones. Escopeta. F, condición de famoso. Pasapalabra. Voy con Andrea. Rosco en pantalla. Andrea, con la letra D. E, tener dominio sobre algo o alguien. Dominar. E, prenda interior femenina similar a una falda y que se lleva debajo de esta. En agua. F, tejido de seda, algodón, etcétera, que tiene pelo por el as. Pasapalabra. Dos aciertos más para ti, Andrea. Paso por acá con Josué. Rosco de Josué. Josué, 98 segundos, cuatro aciertos. Vamos por la letra G. Pasta compuesta de harina, azúcar y a veces huevo, manteca o confituras diversas que es dividida en trozos pequeños y moldeados o modelados en forma varía. Que se cueza el horno. Pasapalabra. Voy con Andrea. Rosco en pantalla. Andrea, vamos por la letra G. G, muy frío. Gélido. H, palillo, recubierto de algodón en sus puntas, usado para la ingeniería. I, entendimiento, potencia cognoscitiva, racional del alma humana. Inteligencia. J, jiva, córcova, chepa. Pasapalabra. Tres aciertos más para Andrea y voy con Josué. Josué, vamos por la letra H. H, desgracia, catástrofe. Pasapalabra. Volvemos con Andrea. Rosco en pantalla. Andrea, 92 segundos, seis aciertos. Vamos por la letra L. Hermoso, bello, grato a la vista. Lindo. M, propenso a pensar u obrar mal. Malo. Incorrecto. La respuesta era maligno o maligna. Propenso a pensar u obrar mal. Es maligno o maligna. Rosco de Josué. 85 segundos, cuatro aciertos. Josué, vamos por la letra I. Natural de Irán, país de Asia. Iraní. J, hueso del nacimiento del dedo grueso del pie cuando sobresale demasiado. Juanete. L, instrumento musical usado por los antiguos compuesto de varias cuerdas tensas en un marco que se pulsaban con ambas manos. Lira. M, dicho de un animal que no es bravo. Manso. N, naftaleno utilizado contra la polilla y como desinfectante. Pasapalabra. Cuatro aciertos más para Josué. Rosco, Andrea, en pantalla. 86 segundos, siete aciertos. Andrea, vamos por la letra N. ¿Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas? Contiene Eñe, vino de la región francesa de Borgoña. Pasapalabra. Muy bien, vuelvo con Josué. Josué, contiene Eñe, pez teleosteo de los ríos de América del Sur de pequeño tamaño y boca armada o esclava dedicada al servicio del harén del Gran Turco. Pasapalabra. Voy con Andrea Siu. Rosco de Andrea en pantalla. Vamos por la letra O. Abundancia, riqueza y sobra de bienes. Opulencia. P, cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público. Policía. Contiene Q, dicho de una enfermedad, de un vicio, de un defecto, etc. Afectar a alguien o algo, causarles daño. Flaqueza. Incorrecto. Aquejar. Dicho de una enfermedad, de un vicio, de un defecto, afectar a alguien o algo, causarles daño es aquejar. Vuelvo con Josué. Josué, vamos por la letra P. Naturaleza y calidad del pelo o de la lana que tiene un animal. Pelaje. Contiene Q, máquina destinada o a regular mediante pago el tiempo de estacionamiento de los vehículos. Pasapalabra. Vamos con Andrea. Rosco de Andrea en pantalla. 64 segundos, 10 aciertos. Vamos por la letra R. Dicho de un exudado, desaparecer espontánea o terapéuticamente del lugar en que se había producido. Pasapalabra. Paso con Josué. Rosco en pantalla. 42 segundos, 10 aciertos. Y vamos por la letra R. Dicho de una cosa, producir o causar un sonido, generalmente desagradable por rosar con otra, rechinar. Rosco de Andrea en pantalla. Andrea, vamos por la letra S. Hacer a alguien santo por medio de la gracia. Santificar. T. Sitio o lugar donde se tiende algo. Tendedero. U. Dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Pasapalabra. Dos aciertos más para ti, Andrea. Y voy con Josué. Rosco de Josué. Josué, vamos por la letra S. Secreción permanente y excesiva de saliva. Pasapalabra. Vuelvo con Andrea Siu. Rosco en pantalla. 47 segundos, 12 aciertos. V. Enfermedad contagiosa, aguda y febril, caracterizada por una erupción parecida a la de la viruela benigna, pero cuyas vesículas supuran moderadamente. Varicela. Contiene X. Conjuro contra el demonio. Pasapalabra. Vuelvo con Josué. Rosco en pantalla. 33 segundos, 10 aciertos. Josué, vamos por la letra T. Pasión del ánimo. ¿Qué hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso? Pasapalabra. Andrea, voy contigo. Rosco de Andrea. Andrea. Contiene Y. Antepuesto a adjetivos y adverbios no comparativos y a ciertos sintagmas preposicionales, indica grado alto de la propiedad mencionada. Pasapalabra. Vuelvo con Josué. Rosco en pantalla. 27 segundos, 10 aciertos. Josué, vamos por la letra U. Conjunto de objetos y enseres que se emplean en un escenario teatral. Incorrecto. Utilería. Conjunto de objetos y enseres que se emplean en un escenario teatral o cinematográfico. Ahí está. Utilería. Seguimos con Andrea. Rosco en pantalla. Vamos allá. Andrea. Contiene Z. Perforación que se hace en la tierra para buscar una vena de agua. Zanja. No. Pozo. Perforación que se hace en la tierra para buscar una vena de agua es pozo. Continúo con Josué. Rosco en Josué. Rosco en Josué. Josué, vamos por la letra V. Ser vivo que puede transmitir o propagar una enfermedad. Pasapalabra. Andrea. Voy contigo. Rosco en pantalla. Ya le dimos la vuelta al rosco. Ahora vamos con todas donde dijiste pasapalabra. Con la letra A. Cada una de las dos mitades laterales de la parte posterior de las caballerías y otros animales. Alero. Incorrecto. Anca. Cada una de las dos mitades laterales de la parte posterior de las caballerías y otros animales es anca. Rosco de Josué. Rosco en Josué. Rosco en Josué. Rosco en Josué. Josué contiene X. Averiguar la raíz de una cantidad o de una expresión algebraica. Pasapalabra. Vuelvo con Andrea Siu. Rosco de Andrea. Andrea. Con la letra C. Moño o penacho de plumas. Copete. F. Tejido de seda, algodón, etc. Que tiene pelo por el as. Pasapalabra. Rosco de Josué en pantalla. 14 segundos. 10 aciertos. Josué. Vamos por la letra Y. Unidad monetaria de China. Y. Incorrecto. Es Yuan. Unidad monetaria de China. Es Yuan. Vamos con Andrea. Rosco de Andrea en pantalla. Andrea. 11 segundos. 14 aciertos. Vamos con la J. Jiva, Córcoba, Chepa. Joroba. Contiene Ñ. Vino de la región francesa de Borgoña. Borgoña. Incorrecto. Es Borgoña. Vino de la región francesa de Borgoña. Es Borgoña. Vamos con Josué. Contiene Z. Divieso pequeño que nace en el borde de uno de los párpados. Por suelo. C. Varilla fina. F. Condición de famoso. Pasapalabra. Rosco de Andrea en pantalla. Andrea. Vamos por la letra R. Pasapalabra. Josué. Rosco en pantalla. Josué. Vamos por la letra G. Pasta compuesta de harina. Rosco de Andrea. Andrea, vamos por la letra U. Dicho de dos o más personas. Incorrecto. Unánime. Dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Unánime. Rosco de Josué en pantalla. Tres segundos, doce aciertos. Josué, vamos por la letra H. Desgracia, catástrofe. Escatombe, naftalina, pasapalabra. Dos aciertos de un solo tiro. Rosco de Andrea en pantalla. Cuatro segundos, quince aciertos. Andrea. Contiene X. Exorcismo. Pasa palabra. Estamos disparando ya. Vamos con Josué. Contiene Q. Máquina destinada a regular mediante pago el tiempo. Y justo que quedé en el tiempo. Máquina destinada a regular mediante el pago. El tiempo de estacionamiento de los vehículos era parquímetro. Muy buen rosco, Josué. Excelente. Excelente. Quédate conmigo. Vamos a completar el rosco de Andrea. Andrea. Dos segundos. Dieciséis aciertos. Con la F. Tejito de Seda. R. Dicho de un exudado. Desaparecer. Espontánea. Otra. Diecisiete aciertos. Andrea. Excelente. Rosco. Ya puede respirar. Acaba de tomar un aire fuerte. Chicos, los dos acaban de hacer unos roscos espectaculares. Un gran aplauso para ustedes. Vamos a ver cuántos aciertos tiene cada uno de ellos. Andrea tuvo diecisiete aciertos y Josué catorce. Chicos, excelente rosco. Pero en este momento Andrea se mantiene en la silla naranja. Oye, ella está feliz. Mira, ella mira al cielo y agradece. Josué, excelente trabajo. Pero el día de mañana vas a ser retado por alguien. Ya no sabemos si es una chica.